No nos dejes caer en la tentación y librar Antes de comenzar con este video quiero comentarles que este video tiene muchos spoilers, demasiados Para la gente que no le gusta spoilearse la historia y ciertas cosas sobre los personajes Les aviso de una vez que pues, adelante, vienen muchos, muchos, muchos spoilers Pero bueno, dicho eso, continuamos con el video Y con la gente queda Monster Gaming y estamos en un nuevo video más en el canal Y el día de hoy les voy a traer algo bastante chido que se filtró hace un par de días en Reddit Ahorita la gente ha enloquecido porque aparentemente hay un usuario chino Que está en la beta cerrada de la 1.1 y filtró gameplays Aunque según comentan los rumores aquí en Reddit, lo demandaron Y dije a la madre, pobrecito, o sea, primero que según lo banearon Otros dicen que lo demandaron por 10 mil dólares, otros que por 80 mil La verdad no creo, mucha gente incluso aquí dice que son rumores Pero el punto es que esta persona en los gameplays que se filtraron Tenía todos los personajes nuevos Y entre esto mostró los poderes especiales de Childe Y en el caso de Childe es un personaje que ya hemos visto en la historia Y este personaje básicamente maneja unas armas bastante extrañas hechas de agua Su arma principal se supone que es un arco Pero de repente su ataque especial se convierte en una lanza Y también se convierte en dagas de agua Entonces este personaje es como un híbrido de varias armas diferentes Y este técnicamente hablando es malo, es parte de los Fatui Pero a la vez nos ayuda, pero a la vez es malo Entonces es como una especie de personaje neutral Pero que técnicamente hablando está con los malos, es parte de los 11 De hecho se comenta en el juego que es el más débil de los 11 Que pertenecen a ese team Donde pues está la señora esta, la señora La que conocimos también en la historia Que bueno gente, ustedes no han visto esa parte Porque creo que voy a subir este video primero Y después ese gameplay Porque básicamente ya estuve jugando un montón Ya grabé un montón de episodios que van a estar viendo En el transcurso de esta semana y la que sigue Y pues ya conocimos a la señora De una manera bastante desafortunada Quien ya jugó ya sabe como la conocemos Pero este, ese episodio lo van a ver posiblemente el jueves Y sí, este personaje es como la capitana La líder de Childe Y este Childe pues técnicamente es como que pues Ayuda a la gente, pero a la vez está con ellos Y también a lo que estuve leyendo en Reddit Mucha gente no confía en él Están diciendo por ahí de que no, nos va a traicionar Nos va a apuñalar Probablemente pase, probablemente no, no lo sé No avancé tan lejos No me sé muy bien la historia de Childe Entonces no sabemos exactamente Cómo se va a desarrollar su personaje a futuro Pero cuando salga Le van a dar bastante énfasis Ya este 11 de noviembre Cuando se actualice el juego Y aparentemente el asunto con Child Es algo bastante curioso O bueno, Childe como gusten llamarle Ya que también va a ser un jefe Y tiene dos formas A lo que si filtran las imágenes Podemos verlo en su forma normal Una especie de templo Y en su forma final Su arco crece Se vuelve, o sea Wow, ya sabíamos que era Parte de los malos Pero no pensé que se fuera a transformar En esta cosa que están viendo en pantalla Está increíble Y de hecho Esto nos lleva al siguiente personaje Que es Zhongli Que uff Este es el plato fuerte De este video señores Porque de él se filtraba Un poquito más de gameplays Más cliff, más bien De muy baja calidad Lo siento por la pixelación Pero así se filtraron Son de China Y no sé por qué Siempre que se filtran videos de allá Tienen tanta pixelación Pero estuve checando lentamente Estos videos Y vamos a hablar de sus habilidades Que están muy chidas Tiene una que por ejemplo Hace una especie de onda de choque Parecida a la de nuestro personaje Cuando obtiene los poderes geo Y esta rompe por ejemplo Minerales que están alrededor Aparece un pequeño Como que campo flotante Alrededor de tu personaje Y aparte pues tiene otra habilidad Que lanza como una especie De lanza así gigante O una especie como de piedra larga Parecida también a la de nuestro personaje Pero más grande Y de hecho cuando le mejoras Constelaciones Puede lanzar hasta dos o tres seguidas No nada más una Entonces también Acá se reveló Que su ultimate O su poder máximo Va a ser un meteorito Pero mamalostrófico El cual lanza cruzado de brazos Cuando yo vi esto dije No O sea de por sí Se me hace un personaje chido En lo que lo conocimos en la historia Porque sí Lo vi un poquito en la beta Y era un personaje Bastante curioso Serio Que él no sabía exactamente Cómo funcionaba el dinero Que nunca traía dinero Nunca traía mora Lo cual es irónico Porque este personaje Es el creador de la mora Ya que su nombre original Es Rex Lapis O también conocido como Morax Sí El nombre de un demonio También él es Como sabrán El dios del elemento Geo Así como Venti Es el de el elemento Anemo Él es el elemento Geo Y este personaje Básicamente es el creador De el dinero Que conocemos en el juego Pero ya en esta actualización Se va a revelar muy bien Lo que es su historia Y lo vamos a poder utilizar Como personaje Ahora Lo que tengo entendido Él va a llegar en banner Así como estuvo Venti A los rumores Que están diciendo por ahí en Reddit Es que sí va a haber un banner De él Así que yo les recomiendo Que ahorita ahorren Yo sé que mucha gente Quedó decepcionada Con el banner de Venti Incluyéndome Porque tampoco lo saqué Mucha gente sí lo sacó Mucha gente no lo sacamos Ya que de momento Sé que tenemos el banner de Klee La niña esta La loli de fuego Que mucha gente está Ya gastándose todo en ella No Yo les recomiendo Que ahorren Guarden todos sus protogemas Lo que voy a estar haciendo yo Klee es una personaje Muy linda Lo que quieran Y puede que sea útil Para muchos Pero personalmente Yo creo que Shung Lee La va a romper totalmente Porque aparte Su meteorito Como pueden ver En estos clips Hace que el enemigo Quede petrificado O sea Como que lo congela Por un tiempo Después de que le da el putazo Entonces yo creo Que va a ser un personaje Rotísimo Posiblemente incluso Más que Venti Así que Yo les recomendaría eso Ahorren sus protogemas Para cuando salga El banner de Shung Lee Porque ya se viene En la 1.1 O sea 11 de noviembre Así que ya no queda Casi nada Y es un personaje Que como ya sabrán Es un personaje clave En la historia Y algo muy curioso Que me di cuenta Es que nuestro personaje Tiene los mismos poderes Que los dioses Pero invertidos Y un poco como que Más chafas En el caso de Venti Tenemos el remolino Como el de Venti Pero más chiquito Y la bola de viento Como la de Venti Pero más chiquita Y en el caso de Shung Lee Pues también Cuando tenemos el poder de tierra Lanzamos meteoritos Pero son pequeñitos Y la onda de expansión También es más pequeñita O sea es como que Si tenemos la versión Económica La versión Simi De los poderes De los dioses En nuestro personaje Entonces con esto Nos podemos dar idea Más o menos En un futuro De futuros dioses Como van a ser Sus poderes Comparados con Nuestro personaje Al adquirirlos En las diferentes torres De diferentes ciudades Técnicamente Técnicamente a lo que estoy Observando por acá Tiene una especie Como de patrón Que creo yo Que van a estar sacando Un dios nuevo En cada actualización Así que sí Nuestra primera actualización Nuestro primer dios nuevo Va a ser Shung Lee Después quién sabe Cuál más salga Pero yo lo que quería hacer Y lo que me pone muy triste De todo esto Es que yo quería tener Un equipo de dioses O algo así Pero pues ya se me Se me cebó La oportunidad con Venti Porque también estuve Ahí checando en Reddit Todo el tema De el banner de Venti Si va a estar volviendo O si por ejemplo Este Lo podemos sacar todavía En los demás gachas Y a lo que estoy viendo Ahorita Venti Ahorita de momento En lo que es esta semana Al menos este mes Venti no es conseguible En ningún banner Nada más era conseguible En su propio banner Que ya no está Pero probablemente En un futuro Regrese en algún otro banner Ojalá y así sea Porque pues Mucha gente nos perdimos Esta oportunidad De tener a Venti Y probablemente gente Que después descubra el juego A lo mejor en unos meses O gente que apenas Lo va descubriendo hoy Y que ya entran Y ya no está Venti A lo mejor para estas personas Y para nosotros Que no pudimos tenerlo En un futuro Implementan otros banners U otra manera De conseguir a Venti Y si Mi plan es este Tener un equipo de dioses Venti Shangli No se quienes sean los demás Pero va a estar muy chido Esa idea Vamos a ver si la puede ejecutar En un futuro Pero el punto es que Ya tenemos este Este pequeño gameplay Quiero hablar de esto Porque la verdad Me emociona muchísimo Este personaje yo creo que Es de los pocos Que siento yo Que si se ven Imponentes En general En su estética En su manera de atacar En su manera de comportarse Incluso en su voz Venti es tierno Fuerte pero tierno En cambio este tipo Si se ve como que Me da vibras como de Diluc Como de que si Si te da unos buenos putazos Y ya se puede comprobar Con sus ataques Que si es un buen personaje Y pues bueno compañeros Si que ustedes van a estar preguntando Oye Monster Y que paso con los demás personajes Que iban a estar saliendo Si van a estar llegando Lo que es Diona Y la otra chica Y la otra chica de la guitarra Todo esto que hablamos En el video de la actualización Si va a estar llegando Pero de momento Hablé nada más de estos dos Porque de estos dos Son los que se han filtrado Gameplays ahorita Esta semana Pero si se filtran Gameplays de Diona Y los demás Posiblemente les traiga Por aquí en el canal Esa información Y de hecho También quería comentarles Un tema muy importante En el canal oficial De mi joyo Hay un video Donde te muestran Como que la historia Te están expoileando Toda la historia Y el orden De como van a estar llegando Las ciudades Y si La ciudad final Que va a estar llegando Es la de hielo O Shesnaya Y también ya se confirmó Que la ciudad del fuego Natlan Va a ser inspirada En Tenochtitlan Y pues si Va a ser con ciertos Toques acá Como de ruinas antiguas Y demás Y esto se puede ver Como les decía En el manga Que tiene mi joyo En su página Hay ciertas ilustraciones También en la wiki De mi joyo Y ahí pueden ver un poquito No tanto el diseño De los personajes Pero hay unos personajes Como sin cara Con unos trajes Como también así De mayas antiguos Y estos manejan el fuego Así que si Se confirma que Natlan Es de fuego Y la ciudad Basada en Egipto Va a ser la ciudad Que va a tener Lo que es el elemento Planta Quiero que me comenten Que tal les parecieron Los personajes Y también ustedes Quiero que me comenten Si pudieron sacar a Venti En Twitter Muchos me estuvieron Pasando imágenes De que Ala me lo saqué En mi último tiro Antes de que se acabara El banner Y yo Yo lo intenté Créanme que lo intenté Hasta me gasté Como 400 pesos Y nada Nada gente Me la pasé a pellizcar Ni siquiera Es más Los 400 pesos que me gasté No saqué Ni un solo personaje Con ese dinero O sea Saqué personajes De a gratis Que fue Fisil Changling Bárbara y demás Pero Lo que fue El dinero Que me gasté Real Me salieron puras armas feas Y yo dije What? O sea Fue lo más triste De todo Me gasté 400 pesos Es que estaba muy desesperado Ya se iba a acabar el banner Y dije Ah tengo que tener a Venti Y le metí Varo Y no me salió Venti Entonces Ah Si que triste compañeros Quiero que me comenten Que tal les fue con eso O cual es su personaje Favorito ahorita Yo voy a quedarme con Changling Por mientras Y por cierto Quería comentarles Que la serie continúa Y quiero que me dejen aquí En los comentarios Cuanto quieren que duren los episodios Para futuras referencias Ya grabé 3 Pero futuros episodios que grabe Quiero que me digan Cuanto quieren que duren Media hora 20 minutos 10 minutos 1 hora 2 horas No se Porque si se extiende un poquito Y también quiero que me comenten Pues que temas quieren que hablemos En los episodios Para que sean episodios Más interactivos Y platiquemos Me gusta mucho platicar En mis episodios Del juego De cosas nuevas De algún tema De la vida real Pero nada gente Ahora si nos vemos En un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye